Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Así prepárate querido hermano Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Porque Cristo viene ya Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Música Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor